Parece ser que hay un informe psicológico sobre Jenny Hermoso que fue encargado después del beso, del famoso beso, por la Real Federación Española de Fútbol y que, o que diario, ha tenido acceso. ¿Qué es lo que dice el psicólogo de la selección femenina de fútbol en ese informe? ¿Es atendible y fiable ese informe? Lo vamos a ver en este vídeo, venga. ¿Qué es lo que dice el psicólogo de la selección femenina de fútbol? ¿Qué es lo que dice el psicólogo de la selección femenina de fútbol? La siguiente afirmación. No he percibido en ningún momento que la señora Hermoso fuera acosada por el señor Rubiales. Claro, esta afirmación habla de sus percepciones, pero no sabemos si esas percepciones son percepciones por lo que ha estado viendo o percepciones como fruto de las sesiones y los encuentros oficiales que haya tenido con Jenny Hermoso después del beso. Por tanto, no es tan atendible esto de lo que habla Okiddiario, que hace unos cinco o seis días ha publicado como si fuera una noticia de primera plana. En otro artículo que refiere el diario Sport, López Vallejo explicó que habló con Hermoso y con Rubiales después del acontecimiento y después de esa conversación redactó un informe, un informe que al parecer ya está en manos del juez. Es decir, que ese informe sí que existe. Y se ha filtrado la siguiente frase, que no sabemos si está en el informe o es una frase que ha pronunciado el mismo psicólogo. Y dice, ninguna jugadora del equipo, incluida la señora Hermoso, se ha dirigido a mi persona sintiéndose violentada o amenazada por los hechos o la actitud del señor Rubiales. Tanto esta frase como la frase anterior parecen que exculpan a Luis Rubiales de la acusación de agresión. Pero también es cierto que son frases bastante sibilinas, que se pueden interpretar de distinta manera. No sabemos hasta qué punto estas son observaciones que hace el psicólogo o es el fruto de un trabajo minucioso de análisis y diagnóstico. Desde luego, si esto fuera el fruto de un trabajo de análisis y diagnóstico, sería bastante superficial y no creo que el juez le prestaría bastante atención. Sobre todo por saber cómo ha sido redactado el informe, por dónde viene el informe. De hecho, parece ser que fue el mismo Andreu Camps, el entonces secretario general de Real Federación Española de Fútbol, que ha sido recientemente cesado, quien encargó al psicólogo este informe. Es posible que este informe fuera encargado, de hecho, para exculpar a Luis Rubiales. Es decir, que haya una intención implícita o explícita de producir información que exculpara a Rubiales de ese supuesto delito. Desde luego, aquí no estoy poniendo en duda la honestidad del psicólogo, además compañero de profesión, que seguramente habrá hecho un trabajo impecable. Pero de esas declaraciones, yo lo que puedo concluir es que el psicólogo no está transmitiendo una valoración técnica sobre el estado de Jane Hermoso, porque si no, vendría menos, además, a una obligación que es el secreto profesional. Entiendo yo que con esas dos afirmaciones, que es lo máximo que puede decir, manteniendo la confidencialidad del contenido de esas conversaciones y del contenido del informe para proteger precisamente a una cliente, de acuerdo con su código deontológico, lo más probable que lo que esté haciendo es lanzar una serie de observaciones propias, pero sin entrar en el contenido real de ese informe. Con esto, ¿qué es lo que podemos concluir al final de todo? Bueno, creo que Diario ha lanzado ahí una noticia que posiblemente la noticia tenga poco. Que ese informe sí es cierto que existe, pero hay que considerar de quién, por parte de quién fue encargado y para qué fines. Y si esto puede condicionar a través de un sesgo la orientación de ese informe. Y tercero, no podemos considerar desde luego esas declaraciones de Javier López Vallejo, porque seguramente López Vallejo, dentro de lo que es su buen hacer profesional, habrá querido proteger esas conversaciones que son confidenciales y lo único que habrá estado relatando a los periodistas será algo que son hechos evidentes que si bien parece que pueden exculpar a Luis Rubiales, distan mucho de lo que puede ser el contenido real de ese informe y, por esta razón, es muy probable que el juez le haya llamado a declarar con el fin de despejar toda una serie de dudas al respecto. Estas son mis consideraciones y, desde luego, con esto no podemos dar por concluida la investigación y tampoco podemos tomar una determinación clara acerca de lo que pasará. Pero sí es cierto y hemos de considerar que un informe existe y que ese informe, el contenido de ese informe, tendrá una relevancia importante en el desarrollo de los acontecimientos. Bueno, con esto es todo. Si este vídeo te ha gustado, que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos todavía de cerca este caso. Esta semana declara Jorge Vilda, el exentrenador. Y tenemos cosas por decir al respecto, pero lo veremos en otros vídeos. Venga, un beso. Hasta luego. Gracias.